Bendiga jóvenes, que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Es motivo de gran gozo, de gran celebración estar en este lugar. Hoy las gracias al Señor por el privilegio que me da de hablar de su palabra. Sabemos que somos inmerecedores, pero siempre lo digo, Él es bueno. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio 12, versículo 5. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, está con un amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vengamos en palabra de oración. Padre que estás en gloria, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada joven, por cada persona que está aquí en este lugar. Estamos con necesidad en nuestro corazón de escuchar palabra tuya, Señor. Es por eso que te pido que seas tú usando mi vida para que puedas hablar a través de mí, Señor. Señor, que uses esta vasija de barro, Señor, y que tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra sea atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios, ¿cuántos le damos la gloria y la honra al Señor en esta noche? Reconocemos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. El tema para esta noche es razones para congregarnos. Razones para congregarnos o por qué debemos congregarnos. Me parece interesante cómo el Señor ha puesto en varios predicadores en este día, no sé si lo han percatado, de que el Señor nos está invitando constantemente que debemos congregarnos. Y el Señor también ponía este tema en mi corazón. ¿Alguna vez a ustedes les han hecho una pregunta o se las han hecho a ustedes mismos? ¿Por qué es importante que yo vaya a la iglesia? ¿Por qué es importante no solo que vaya, sino que sea constante en ir a la iglesia? ¿Qué de importante? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿O cuando han platicado con algún amigo, compañero de trabajo, compañero de clase y de casualidad lo invita a salir o a alguna reunión y le dice ¿Qué planes tienes para el lunes? Y usted le dice, usted que es fiel a la casa del Señor, le dice Voy a la iglesia. Y luego le dice, ¿y el miércoles qué planes tienes? Y dice usted que voy también a la iglesia. Y el viernes, ¿qué tienes que hacer el viernes? ¿Tienes disponible el tiempo? Y dice, voy a la iglesia. Aleluya. Y el sábado, ¿qué tienes que hacer? Y usted como ama la presencia del Señor, le dice, voy también. Me congrego una célula familiar. Entonces, ¿y el domingo qué haces? Vamos a ver, el domingo todos tienen tiempo. ¿Qué haces? Y usted le dice, pues, voy a la iglesia. Y no le ha pasado que le han dicho, ¿y por qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto haces en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué ir tanto a la iglesia? Y ellos hacen esa pregunta y también dan la respuesta a su manera de pensar y dicen, si Dios está en todo lugar, en todo momento, si yo lo busco en mi casa y está Él, yo oro ahí, yo canto ahí y sé que Él me escucha. ¿A cuántos, con cuántos se les hace relacionada esta historia? Lo hemos escuchado, claro que sí. Y si bien es cierto que lo que ellos dicen que Dios está en todo lugar, en todo momento, es una verdad. ¿Cuántos creemos que Dios está en todo lugar, en todo momento, y que si lo invocamos, Él nos escucha? La palabra del Señor, en el libro de los Salmos 139, nos habla de eso, de la unipresencia de Dios, Él está en todo lugar, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, pero, volviendo al tema, ¿por qué debemos congregarnos? Como número uno, es un mandato, es algo establecido por nuestro Dios. Hebreos 10.25, si lo pueden buscar, Hebreos 10.25, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 10.26, dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y entre tanto, más, cuando veis que aquel día se acerca. Vemos que el hecho de congregarnos, o de que nosotros estemos en la casa del Señor, no es algo que fue planeado por mente humana, que los pastores dicen, pues yo, yo creo a bien, de que sería bueno que todos los días tengamos culto, que la gente pueda estudiar, y que se pusieron de acuerdo y así lo establecieron, sino que la palabra del Señor lo establece. es algo de que no asistimos porque el pastor o los líderes nos aconsejan que vengamos a la iglesia, sino porque lo hacemos en obediencia a la palabra del Señor. Como nos dice Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué? Yo quiero hacerme muchas preguntas. Y cabe la pregunta a mí, decía, ¿por qué el Señor estableció esto? ¿Por qué el Señor quiere que nos congreguemos? ¿Por qué es importante para Él que estemos juntos? Y la verdad es que ¿cuántos somos hijos de Dios en este lugar? Eso nos convierte en hermanos porque Él es nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, eso nos hace familia. ¿Y cuántos disfrutan pasar tiempo con su familia? Yo disfruto mucho pasar tiempo con mi familia. Y es algo que el Señor establece por esa razón, porque Él sabe que somos una familia y Él quiere que pasemos tiempo juntos. A Él le agrada que como sus hijos le adoremos juntos. Si bien es cierto, nosotros podemos adorar en la casa, en la calle, que es algo maravilloso de hacerlo, adorarlo a Él en todo lugar, en todo momento, pero a Él le agrada que le adoremos juntos, que nos congreguemos. Y esto es tan grato a los ojos de Dios que el Salmo 133.1 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios, para Él es motivo de gran gozo cuando el pueblo se reúne a adorar su nombre. Así que número uno, porque es un mandato de nuestro Dios. No es algo, ¿verdad?, que los líderes, que el pastor nos impulsa o nos motiva a hacer, sino que es la palabra del Señor. Segunda razón, y es una razón muy, muy grata de, bueno, que a mí me llena mucho, y es por la presencia de Dios, porque nos congregamos por la presencia de Dios. Dios, busquen Mateo 18.20, ahí hay una promesa de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Mateo 18.20 nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos habla de estar congregados, y Él nos promete que donde estemos congregados, dos o tres en su nombre, allí está Él. Entonces, otra razón para congregarnos, para asistir a la iglesia, para ser constantes, es porque el Señor nos ha prometido su presencia cuando nos congregamos en su nombre. Y esta es una de las razones importantes para estar en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y es que vemos cuántos salmos tan conocidos de salmistas que a mi ver estaban apasionados por la palabra de Dios. Dios, ellos reflejaban o expresan en la Biblia ese amor por la casa de Dios. El Salmo 84.10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Salmos 27.4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Salmos 122.1 nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vemos personas apasionadas por la casa de Dios. Y es porque en la casa de Dios, en este lugar, hay presencia del Señor. Y me quiero detener en este verso, Salmos 122.1, donde dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es importante que los jóvenes cuiden con quien se relacionan, que filtren sus amistades en este texto. Puede servir como un filtro. Si la amistad que usted está teniendo, lo está motivando a acercarse más al Señor, o le está haciendo propuestas de alejarse de la búsqueda de Él. Si es un amigo que usted lo invita a la iglesia, y en vez de decirle, veré qué día puedo ir, aunque sea algo indiferente para él, pero que usted lo ve que no lo impulsa a decirle, ¿para qué vas tú a la iglesia? ¿Por qué en vez de ir a la iglesia que es tan aburrido? ¿Por qué no vas? ¿Por qué en los ojos del inconverso esto es aburrido? Más para nosotros es alegría. ¿Cuántos se gustan de estar en la casa del Señor? Si ese amigo le dice, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas tanto? ¿Por qué mejor no vamos al mall? ¿Por qué no vamos a comer? ¿Por qué no vamos a otro lugar que es más divertido? Ojo ahí, estimado joven, y filtre esa amistad en la palabra del Señor. Volviendo al tema, ¿qué sería que estos salmistas que escribieron estos salmos, de que mejor es un día en tus atrios? Uno de ellos fue el rey David, que tenía muchas comodidades. Me imagino que en su palacio había una cama muy confortable para descansar, comida deliciosa para disgustar. Tenía mucho en qué poder invertir su tiempo, pero él prefería la casa del Señor. ¿Por qué sería que este hombre, poniéndolo de referencia, prefería estar en la casa del Señor que en su palacio, que en otros deleites? Y es que la verdad, la presencia del Señor al que la experimenta, sabe que no se compara a nada más. Sabe que es motivo de gran gozo. La presencia del Señor nos trae paz. Una historia muy interesante en la Biblia, en Mateo 8, 23 al 26. Nos dice que cierto día estaba Jesús y sus discípulos en la barca, en una barca. Luego se vino una gran tempestad. Y los discípulos humanamente, aunque conocían el poder de Jesús y sabían que él estaba ahí, se preocuparon. ¿Cuántos se preocuparían si están en medio del mar y se viene una gran tempestad y las olas saltas? Gloria a Dios. Y cuando hay peligro de perecer, creo que humanamente todos nos preocuparíamos. Entonces, los discípulos estaban tan preocupados que le dijeron, despertaron al Señor y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantando, se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande. Yo no sé usted, pero yo siempre quiero tener a Jesús en mi vida, porque yo sé que aunque haya mucho problema, mucha adversidad, mucha angustia, mucho dolor, yo sé que Él es capaz de calmar cualquier tempestad. Lo hizo en el pasado y lo puede hacer en nuestras vidas en cualquier momento. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese estado en esa barca? Seguramente esos discípulos, esos hombres se hubieran muerto, hubieran perecido. ¿Qué pasa si Jesús no está en nuestra vida? Muchas personas persiguen riqueza, persiguen fama y se olvidan de adquirir el tesoro más grande que puede tener el ser humano, que es de tener a Jesús en su vida. ¿Y por qué es el tesoro más grande? Porque Jesús es el pan de vida y es el que nos da esa paz que nada puede comprar. Ningún oro, ninguna plata, ninguna riqueza se puede comparar a lo que el Señor nos da, que es esa paz. Me parece interesante siempre en esta historia que los discípulos, cuando se vieron angustiados, cuando se vieron el problema, ellos supieron a quién acudir. Ellos sabían que Jesús estaba en la barca. Así que si usted está atravesando por un problema, por una dificultad, por una angustia como jóvenes, yo sé que el enemigo pone el sentimiento de desánimo, de desvalorización, que tienden a caer hasta en la depresión, en la ansiedad, pero usted sepa acudir al dador de la paz, que es Cristo Jesús. También la presencia de Dios nos brinda protección. ¿Cuántos se han fijado que hay personas que para protegerse usan amuletos, unas pulseritas rojas, un montón de cosas extrañas? Pero, ¿cuántos creemos que si tenemos a Dios, Él nos protege con su mano poderosa? Había, gloria a Dios. En la palabra del Señor hay una historia muy interesante acerca de tres jóvenes. Se dice que había un rey llamado Nabucodonosor, era muy orgulloso, mandó a hacer una gran estatua y él quería que le adoraran. Entonces, estableció al sonar de los instrumentos, de los tambores, cuando el pueblo escuchara el sonido de los tambores, tenían que inclinarse a adorar esa estatua. Y que si no lo adoraban, esta historia es muy conocida, si no lo adoraban, si no se inclinaban ante la estatua, iban a ser echados vivos a un horno de fuego. Pues, esos tres jóvenes, jóvenes determinados, usted y como yo, fieles al Señor, gloria a Dios, que no nos inclinamos, verdad, a las propuestas del enemigo, ellos dijeron, no nos inclinaremos a la estatua, no cederemos ante esa propuesta, que no era ni propuesta, era una orden de vida o muerte, pero ellos decidieron ser fieles al Señor y dijeron, el Señor nos rescatará y si no es así, pues, perecemos, pero no nos inclinamos. Como les digo, estaban determinados, como usted y como yo, a serle fiel al Señor. Gloria a Dios. Entonces, dicho y hecho, nos inclinaron y el rey mandó a calentar siete veces más el horno de fuego y ellos fueron echados y conocemos la historia, los que los echaron fueron consumidos por el fuego, de lo fuerte, del calor. Y lo interesante de esta historia es que cuando fueron a observar a los ochos, verdad, a ver si, pues, algo de curiosidad les daba si el Dios los iba a rescatar o no, para que se fueran a ver si estaban o no, vieron que no habían tres, sino que eran cuatro los que estaban en el horno de fuego. Entonces, ¿quién les dio la protección a esos jóvenes, a esos muchachos? Los protegió el mismo Dios del cielo y de la tierra, porque Él protege a los que les son fieles, porque Él protege a sus hijos. Entonces, nosotros no creemos en amuletos protectores, que nos van a guardar, nos van a librar del mar, sino que creemos en la mano poderosa de nuestro Dios, que nos puede librar de cualquier adversidad, así como libró a estos muchachos. Y es que la palabra del Señor lo dice en Salmos 3, 3, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos se sienten felices de ser protegidos por el Señor, creador del cielo y de la tierra? Nosotros sabemos que en su mano, los que estamos en su mano, nada nos podrá arrebatar, nada nos podrá hacer frente a los que ponemos nuestra confianza en Él. Y es lo que nos da la presencia de Dios, nos brinda esa protección. Y sumado a eso, la presencia de Dios nos hace libres, la presencia de Dios nos trae sanidad, la presencia de Dios es algo invaluable que nosotros debemos de luchar por siempre tener en nuestra vida. Seamos como esos salmistas, amantes de la presencia de Dios, amantes de la búsqueda genuina de Dios. Y al venir a este lugar, hay presencia de Dios, lo ha prometido, lo ha establecido en su palabra. Gloria a Dios. Como razón número 3, y esta es la última, una razón importante de por qué congregarnos es porque aquí hay alimento. ¿Cuántos sabemos que aquí hay alimento? Sabemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y en este lugar hay alimento para nuestra alma, hay alimento para nuestro espíritu, y ese alimento es la palabra del Señor. Cuando acercamos nuestros pies, cuando nos acercamos a este lugar, nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, esa que es el alimento para nuestra vida y es una razón más para congregarnos. Alguien puede decir, pero yo puedo escuchar prédicas en mi casa. Es cierto, ¿verdad? En YouTube hay muchas prédicas. Pero también hay muchos distractores. Nadie se concentra totalmente en una prédica vista en un celular o en la televisión. Aunque usted vea este culto por YouTube, usted no va a sentir lo mismo que los que estamos acá. Porque acá está la presencia del Señor. Y ese alimento, y es el Señor en su amor, nos exhorta, nos invita, nos anima a que nos congreguemos en este lugar, a que busquemos de la casa del Señor, porque Él quiere que estemos alimentados. Como nuestros padres, ¿cuántos saben que sus padres se esfuerzan trabajando duro para que el alimento no falte? También porque están interesados en algo. Ellos están interesados que ustedes estén fuertes, que estén sanos, que estén saludables, porque de esa manera difícilmente se van a enfermar. De igual forma, el Señor está interesado en que nosotros nos nutramos con su palabra, para que estemos fuertes, para que estemos sanos espiritualmente, para que nuestros pensamientos sean alineados a Cristo, para que nosotros, al venir una prueba, una circunstancia, nosotros tengamos la palabra del Señor, así como Jesús la usó con el enemigo, con Satanás, cuando lo tentó, nosotros también podamos usar esa palabra, ese alimento para nuestra alma, para decirle al enemigo, te equivocas. Cuando el Señor, cuando el enemigo le traiga pensamientos a usted, que le diga, ¿tú crees que vas a poder hacer eso? ¿Que no has visto lo débil que eres? El Espíritu Santo, cuando usted alimenta, se alimenta con la palabra del Señor, lo va a llevar a decirle a esa voz, pues la palabra del Señor dice, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando le diga esas voces, que le diga, tú no puedes hacer eso, tú no puedes, mírate, eres insuficiente, no lo lograrás. Usted le va a decir, dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Cuando el enemigo quiera hacerlo sentir a usted que está solo, usted le va a decir, como dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor nos manda a que nos alimentemos con esa palabra que nos va a ayudar a contrarrestar cualquier ataque del enemigo, cualquier dardo que el enemigo nos quiera poner, nosotros lo escudamos con la palabra del Señor. Conseguimos viniendo a la casa del Señor y no solo viniendo por venir, sino que prestar atención. Porque muchas veces nosotros estamos en este lugar, pero nuestra mente anda, ¿verdad? por otro lugar, ¿cierto? Gloria a Dios, por experiencia. Gloria a Dios. Es fácil que el enemigo nos ponga distractores en nuestra mente, más cuando es algo beneficioso para nuestra vida. Él va a luchar para hacer de que usted y yo nos desconcentremos y no adquiramos lo que necesitamos para ser fuertes espiritualmente. Así que, jóvenes, la invitación del Señor es de que nos esforcemos, de que amemos su casa, de que amemos su presencia, porque ciertamente es algo que es medicina para nosotros, es algo que nos hace bien. Y Dios les bendiga a los jóvenes esforzados que lunes tras lunes y de hecho que durante la semana están en este lugar. Eso es invertir, es una buena inversión la que se hace. Sabemos que es cansado. ¿Cuántos se cansan? Yo me canso. Todos nos cansamos. Físicamente nos cansamos, pero el Señor es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Es en el Señor en el que encontramos esa fortaleza. Y ciertamente después de saber todos los beneficios que trae, porque hay muchísimos más beneficios de estar en la casa del Señor, vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo en perseguir, en buscar, en anhelar, en amar la casa del Señor. Y los que están en otro lugar que pueden escuchar este mensaje, dice, yo vivo tan lejos y no puedo ir, tal vez, a remover a un fiel. Busca una iglesia. En todo lugar hay una iglesia cristo-céntrica donde se predica la palabra del Señor y donde puede ser nutrido, donde puede disfrutar de la presencia del Señor. Así que esta ha sido la prédica. Gloria a Dios. Todo sea para la honra del Señor y motivarlos a seguir adelante en el nombre del Señor.